La aplicación móvil IMSS Digital ha sido utilizada por más de 540 mil derechohabientes, quienes han agilizado diversos trámites que antes hacían de manera presencial en las unidades médicas. El Instituto Mexicano del Seguro Social destacó que la herramienta es una de las más descargadas en la categoría Health and Fitness en teléfonos móviles y tabletas. Además, se ubica entre los primeros lugares a nivel nacional. La aplicación permite programar las citas médicas y hacer trámites y servicios desde cualquier dispositivo móvil. Los servicios digitales requeridos, que al día de hoy suman 1.4 millones, son la asignación o localización de número de seguridad social, consulta de vigencia de derechos y de semanas cotizadas. Además, actualización o corrección de datos, certificación al derecho de retiro por desempleo, contratación de seguros voluntarios e incorporación voluntaria, seguro de salud para la familia e incorporación voluntaria al IMSS de los trabajadores domésticos, entre otros. ¡Notimex!